En esta audio clase nos gustaría relacionar y reflexionar acerca del lugar del perfil de valores que cada postulante presenta en relación con las competencias específicas necesarias para un puesto, tratando de ver finalmente en el protocolo que acompañamos cómo se pueden reflejar esas cuestiones. Cuando hablamos de valores, los valores pueden definirse como aquellas pautas, motivaciones que guían las conductas de las personas. Es decir, que los valores implican las creencias, las cosas por las cuales se emprenden o se realizan o no determinadas emprendimientos o se comporta o no se comporta de una determinada manera. cada persona. Los valores influyen mucho porque, al igual que la motivación, si bien no son definitorios, son tendencias, porque al ser creencias también, que las personas tienen y por lo tanto, como decíamos al principio, orientan la conducta. No sé, cuando por ejemplo el valor, como por ejemplo la bondad o el altruismo, va a ser supuestamente que la persona tenga comportamientos mucho más empáticos con las personas de su entorno. Pensado en términos organizacionales, laborales, obviamente hay valores que son como más deseables de estar presente como motivadores básicos en determinados puestos de trabajo. Hoy, en esta oportunidad, seleccionamos lo que hace a personal de seguridad o de vigilancia. Se trata de una postulación para un puesto de supervisor de seguridad, de vigiladores. Los valores, hay muchas teorías, así como hay sobre competencias, también hay sobre valores. Hemos seleccionado, en este caso, la teoría de valores de Schwartz y, en el término de competencias, una nómina de competencias muy útil, muy simplificada, pero muy útil, al igual que lo es la pirámide de las necesidades de Maslow, como que es muy esquemático, pero a la vez muy abarcadora en sí misma, que es la de Bartram. Los valores, dentro de los valores de Schwartz, que hemos pensado que se adaptaría mejor a esta función, digamos, de una persona que tiene que supervisar, vigiladores, que son los que se encargan de la seguridad de un determinado lugar, a veces en un shopping, a veces en una institución pública, a veces en un hospital, en síntesis una empresa. Los valores que hemos seleccionado de Schwartz son el conservadorismo, que abarca la conformidad, la tradición, la seguridad y, en cierta forma, la benevolencia. Cada uno de estos valores, que después ustedes pueden ampliar en el material escrito, da cuenta, por ejemplo, de la fidelidad de la persona, del compromiso, la responsabilidad ante la tarea, la prudencia, el autocontrol que debe tener, el tratar de privilegiar la seguridad de las personas y los bienes a los que tiene que cuidar, la paciencia o la tolerancia, digamos, a las presiones. Estos son trabajos en donde, digamos, el personal está expuesto a muchas presiones. En el caso de este puesto, que además tiene que supervisar y planificar también determinadas estrategias de seguridad, es importante, por ejemplo, la capacidad de organización y de planificación. Pensado en términos de las competencias, sabemos que competencias son aquellas aptitudes o habilidades que efectivamente la persona puede desplegar. No se trata de aptitudes potenciales, sino que aquellas que son aptitudes que están validadas por los conocimientos, pero también por la experiencia, si no serían simplemente aptitudes. Dentro de las experiencias, Bartham había establecido, por ejemplo, como base de las competencias, las siguientes. Liderar y dirigir, ayudar y cooperar, interactuar y persuadir, analizar e interpretar, crear y conceptualizar y conceptualizar, organizar y ejecutar, la adaptabilidad, la capacidad para emprender e implementar. Si pensamos de todas estas competencias en las cuales se van agrupando los distintos puestos y tareas que hay dentro como posibles en el campo de trabajo, en esta de supervisor, el de liderar, aunque en un grado medio, no en un grado destacado como podría ser un jefe o un gerente y de dirigir porque también va a tener gente a cargo. A veces pueden ser 6, 12, hasta 20 empleados, o sea, vigiladores o personal de seguridad. Entonces, algo de liderazgo debe tener para poder conducir, digamos, en cierta forma a ese grupo. También tiene que haber análisis e interpretación para encontrar también las circunstancias potenciales que pueden ser peligrosas y para tener, digamos, todo bajo control en este sentido y garantizar la seguridad, para lo cual es principalmente su función. Organización y ejecución es otra de las competencias importantes. Dentro de organización está la planificación, que generalmente es en el corto plazo. Y la ejecución, ver cómo se organiza y cómo se determinan las tácticas y las estrategias de esa planificación previa, que muchas veces es diaria porque en algunos lugares hay acontecimientos o eventos en donde a lo mejor hay un asidero mayor de gente, entonces a lo mejor hay que instrumentar mayores recaudos en todo lo que hace a la seguridad. La adaptabilidad, esto implica desde una buena relación con la gente con la que tiene que que va a trabajar, una buena relación con las figuras de autoridad, ya que es un puesto de mandos medios y siempre va a tener a lo mejor el jefe de seguridad por encima. Y la capacidad, en cierta forma, de implementar estas políticas que a veces les son transmitidas. Digamos que por eso destacábamos dentro de lo que son los valores estos de Schwarz, que son muy interesantes, agrupados en el conservadorismo. ¿Por qué? Porque se trata de, más que nada, de un puesto donde el respeto por las normas, la responsabilidad, donde puede haber un determinado liderazgo, en este caso porque es un supervisor o un jefe de seguridad, pero que más que nada basa todo su desempeño en la parte ejecutiva, en la buena planificación ejecutiva del trabajo. Al ver el dibujo, que era de un postulante para un puesto de supervisor de seguridad, podemos ver que se trata de un dibujo grande, casi macrográfico, donde se nota un muy buen nivel de dibujo. Hay un predominio del tamaño, está ubicado en el plano central, por lo cual el tema del liderazgo que estábamos mencionando, puede estar presente, porque además está acompañado no solamente que es un dibujo grande, sino que es un dibujo grande con muy buena elaboración, lo que da cuenta que hay un buen nivel de inteligencia. Sin embargo, hay muchos signos conflictivos, como por ejemplo la corteza, los pastos en ángulo, la presencia de raíces, los sombreados, el estrechamiento que hay en muchas de las ramas, que habla de algunas dificultades en las relaciones interpersonales, de un estado de ansiedad, y también sabemos que las hojas cayendo dan procesos activos de pérdida que habría que relacionar con la situación vital de esta persona. Entonces, en relación a esto, estas características dan cuenta de que hay un buen nivel de inteligencia, de organización, pero hay ciertas tensiones en el plano interpersonal y anímico que pueden interferir, por ejemplo, en la tolerancia a la presión, en que la persona esté más susceptible o irritable ante esas presiones. Por lo tanto, la recomendación sería para este postulante de media con las reservas en función de evaluar más en profundidad estas cuestiones anímicas que tanto pueden llegar a interferir en su rendimiento.